hola qué tal bueno por fin por fin que ha llegado el momento aquí tenemos recetitas caseras las croquetitas de María José bueno ella de todas formas me va a explicar de dónde viene la receta y todo esto entonces como ella hoy va a ser la protagonista yo voy a ser su pinche yo la voy a ayudar porque encima que viene a mi casa hacerme las croquetas voy a echarle una manilla entonces ella ahora os explica primero los ingredientes y luego pues ya está yo le he hecho una manilla y disfrutamos juntos así que venga María José pues explica las cositas a ver hola bueno en primer lugar quiero saludar a Yoli que hola Yoli que yo sé que tenía ganas de que explicara la receta de las croquetas y aquí estoy para para explicarlo tenemos el pollo del cocido que lo vamos a deshuesar y lo vamos a triturar todo limpito que no lo enseña porque yo creo que bueno tengo que explicaros que se me quedó empezamos no 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 hace falta tengo que explicaros que el día que fui a la peluquería a grabar el corte de pelo me dejé el cargador de mi cámara en la tienda y por no bajar hasta el centro pues estoy grabando con el ipad yo no sé qué calidad yo creo que está grabando bien pero si notáis alguna diferencia de calidad pues discúlpame vale pero es que tengo que aprovechar el domingo para grabar un montón de vídeos así que como el ipad lo tengo ahora mismo puesto en alto ella va a ir subiendo las cosas para que las vea vale ya está perdón vamos a necesitar el pollo del cocido que ella lo tiene aquí entero pero lo vamos a le vamos a quitar la piel el pellejito lo vamos a deshuesar y lo vamos a triturar todo finito picadito para que luego se funda todo en la pero ahora lo vamos a pesar y vamos a intentar que sean los 80 gramos 100 gramos de mantequilla ella está blandita además un bris de estos de jamoncitos procesados de los pequeñitos porque hay los trozos más grandes pero a mí me gusta que sea de los pequeñitos aquí hay mucho pero lo vamos a después separar un vaso de caldo del puchero este es un puchero casero caldo andaluz o un caldo de pollo que tengáis hombre si lo echáis casero mucho mejor mejor hay gente que en vez de con caldo lo hace con leche o le echa leche y caldo ¿tú cómo la vas a hacer? con leche y caldo lech y caldo sería medio litro de leche si la queréis más suavita pues se le echa un tres cuartos de litro pero como a mí particularmente y a ella también le gusta que la croqueta esté más durita y a Susana y a Susana pues entonces en vez de tres cuartos litros de leche le vamos a poner medio litro de leche y un vasito de caldo y con eso la consistencia es muy buena para poder liarla y está más durita nos falta poner aquí entonces aparte del vaso de caldo los dos vasos de leche necesitaremos también 150 gramos de harina de bizcocho que para mí se puede hacer con la otra pero yo creo que la harina de bizcocho lo que hace es que la croqueta salga más esponjosa claro y luego para sazonarla sería un poquito de sal poquito de sal nueve moscarras y pimienta blanca muy bien vale entonces quiero aclarar que esta receta no es mía no es mía la receta hay que honrada es tal y como yo la hago porque yo tengo desde hace mucho tiempo el robot de cocinar que a lo mejor muchas de vosotros la tenéis en la cocinera no es una termomil pero es un aparatito que en el recipiente interior tiene una pala de amasar y al mismo tiempo que vas echando el ingrediente la pala va girando entonces es muy cómodo porque solamente echando los ingredientes y luego además tiene una resistencia que calienta y cocina entonces en esa máquina pues se puede cocinar un cocido pero a mí me gusta más de la forma tradicional ahora para hacer por ejemplo las croquetas y los bizcochos para mí ya es imprescindible porque es muy cómodo el tema de amasar en este caso la pala amasadora va a ser mi brazo pero como no todo el mundo tiene la cocinera pues lo vamos a hacer con los mismos ingredientes las mismas medidas y exactamente de la misma forma que lo haría con la cocinera pero a mano vale para que todas lo podáis hacer si os gusta esta receta de todas formas no os preocupéis si ahora no lo pilláis porque lo que voy a hacer en la cajita de información voy a poner todos los ingredientes y ahora me lo dejo apuntado y os pongo todos los ingredientes y la forma de hacerlo pues ya lo veis que tenéis un robot de cocina pues echar estas mismas cantidades que es que de verdad que salen perfectas aunque yo voy a decir una cosa yo creo que la mano de la persona que la hace tiene mucho que ver porque ella está aquí haciéndome las croquetas aparte de grabarla para el canal es que a mí no me salen las croquetas tan buenas y me parece que se lo ha explicado a veces no, no, bueno, verás yo hago croquetas y a mí me parece que está muy buena pero Susana es una maniática y ella dice que como las croquetas de su tía María José ninguna y eso es verdad porque mira la paella, hombre, la paella la hace mucha gente con las mismas recetas no sale igual y a nadie le sale igual pues yo de verdad que os digo que yo se lo he dicho a mi hermana digo niña, ¿tú por qué vas a poner una tienda de croquetas y usted pone a vender croquetas? me lo pensaré bueno ahora le encargáis las croquetitas a mi hermana venga que vamos, voy a preparar aquí la tablita y vamos a empezar con esta si queréis ver cómo se hacen las croquetas caseras de pollo quedaros que comenzamos ¡Olé! ¿Puedes salir? pues voy a decir bueno vamos a la hermana lo primero venga y yo me voy a romper los pelos bueno pues ya estamos listas y vamos a preparar la masa de croquetas vamos a empezar poniendo un chagancito pequeño de aceite en la sartén yo de Virona ya está, voy a aprender, a ver si aprendo algún día hacer croquetas que a mi salen buenas eh, lo que pasa es que no están iguales vale, ahora añadimos la mantequilla ¿que eran 100 gramos? la mantequilla eran 100 gramos yo de ayudante, yo me voy llevando los platos bueno pues ya la cebolla está pochadita la cebolla está pochadita, no queremos que se nos tueste simplemente que esté muy blandita y prácticamente transparente entonces antes de que se tueste vamos añadiendo poquito a poco de harina ¿cuánto hemos preparado de harina? 150 de harina ya sabéis que sea de las de, no de repostería sino de la de bizcocho de la que lleve incorporada la levadura un poquito de levadura entonces sale más esponjosa si no encontráis la harina esta especial porque se le echó una cucharadita de levadura y ya está ¿no? yo no lo he hecho nunca pero no debe de ser mal ¿vale? entonces es muy importante que la harina se vaya integrando poco a poco con la mantequilla y que no haga grumos, que no se quede hecho pelotillas que después en la boca el sabor de la harina cruda está muy malo entonces es importante que la harina pues se cocine también junto con la mantequilla y se vaya tostando y se derrita bien bájame el fuego un poquito bueno mientras estábamos tostando la harina le he dicho a mi hermana que como la paleta que tenía es blandita pues como esto ya tiene más consistencia pues se me doblaba mucho y hemos cambiado una paleta de madera yo en mi casa siempre utilizo una paleta de madera entonces ya como veis la harina ya tiene un color tostadito y está totalmente integrada la mantequilla es el momento de añadir el vasito de caldo que previamente lo he calentado porque así ya este tiempo de calentarse ya lo ahorramos y mientras tanto a mi ayudante le voy a decir que me caliente dos vasitos de leche para añadirlo también y seguimos removiendo un minutillo no, no, con 30 segundos cada 30 es para quitarle el frío de la nevera vale como esto ya está bastante calentito es que en la cocinera como el robot de cocina el calor que tiene es un calor bastante menos grado que tiene la sartén pues nos piden en la receta en el recetario que tanto el caldo como la leche la echemos previamente hervida o sea hirviendo se echa entonces todo ese tiempo que tardaría la cocinera de calentarla y hervirlas lo está ahorrando lo está ahorrando en cambio aquí pues como esto tiene bastante más calor aquí van 250 vale bueno pues hemos incorporado una vez que la harina estaba tozadita hemos incorporado el vasito de caldo del buchero y dos vasos de leche lo hemos calentado previamente un pelín porque estaba muy fría del frigorífico y no ha tardado nada y lo último que hemos hecho hemos incorporado el pollito triturado que Nuria ha picado en la termomil que está picadito y ahora por último añadimos los taquitos de jamón y mezclamos todo tanto el pollo que ya está cocinado como el jamón que hemos curado pues no es necesario cocinarlo simplemente que se impregne y se integre bien con toda la masa y el sazonado es lo último que se hace bueno ya como estamos moviendo podemos hacerlo también es que el orden que me va pidiendo la cocinera es lo último pero hay que cocinarlo a mano pues se puede ir añadiendo ya un poquito de sal un poquito de sal lo de la sal esto ya es cada uno porque al llevar ya el jamón lo mismo hay personas que no pueden tomar sal entonces esto ya es cada uno lo que pueda echarle en mi casa yo sal mi marido no puede por problema del brazo aquí tampoco entonces sal no le he hecho mucha pero pimienta y nueve moscada a discreción pimienta blanca yo en este caso he dado la nueve moscada molida pero a mi me gusta rayarla yo pero es que no tenía ya huele a croqueta es que la nueve moscada ay 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 colores por dios es el punto bueno pues esto ya está llegando a su fin como veréis la masa ha cogido un color tostadito todos los ingredientes están perfectamente integrados y lo único ya ponerlo en un recipiente dejar enfriar porque sí que es verdad que para después liarla tiene que estar fría porque la consistencia será más fuerte y no se te quedan pegadas las manos lo bueno de un día para otro o hacerla por la mañana para por la noche eso que la masa se hace fría se pone más durita entonces ya es muy fácil liarla la forma de liarla yo siempre para que porque soy un tiquimiqui en ese aspecto que las croquetas sean todas exactamente iguales entonces yo lo hago con dos cucharas hay quien coge el puñadito de la lía la pasa a huevos, pan rallado hay quien le la harina eso ya cada cual yo mi forma es con dos cucharas pues salen todas del mismo tamaño y la forma una vez que ya está embordizada pues ya se perfecciona y ya está para freírla o sea que yo creo que ya con esto cualquiera que tenga ganas de hacer croquetas y el problema era que no sabía hacerla yo creo que con esto ya podéis hacerla porque no tiene tampoco mucho misterio yo voy a dar un truco para que tenga muy muy poco tiempo y le de mucha pereza cogéis la masa la metéis en una manga pastelera y con una boquilla grande hacéis tiras muy grandes y luego vais cortando a mi me enseñaron a hacer así donde hice el curso de la termomil y es súper rápido wow que pintaca tiene madre mía ya está entonces esto ahora lo vamos a dejar enfriar cuando ya esté fría le pongo un papel de cocina transparente de plástico y al frigorífico bueno pues nada espero que la receta de croquetas o la masa de croquetas casera os guste y hasta la próxima y que la hagáis que la hagáis que la recientita de Marijos si te den mucho tirón pues nada nos ha encantado cocinar con vosotros bueno yo mirad yo mirad porque cocina mi hermana con vosotros si sois nuevo en este canal os dejo por aquí el botón de suscribiros y las redes sociales y acordaros de pulsar la campanita para que tengáis notificaciones y nada nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 y chau chau